A ver el córner para Perú, el centro, quedó ahí nomás, gol, gol de Perú, André Carrillo quedó bollando en el área chica luego del córner, la metieron al medio, quedó bollando, Venezuela no la pudo sacar, increíblemente, muy solo apareció Carrillo, definió Perú 1, Venezuela 0 y Venezuela con este resultado fuera de la copa Lo festeja Perú y lo festeja Ecuador, porque con este gol de Carrillo que pone en ventaja la selección incaica, Ecuador recupera la clasificación, un tiro de esquina, no la logran rechazar los venezolanos, piden offside pero no hay porque incluso la pelota rebota en un hombre de Venezuela que es el que habilita a Carrillo, que abajo del arco lo fusila a Fadiñez y Perú se está quedando con el segundo lugar del grupo, ahora le gana 1 a 0 a la selección de Venezuela Golazo de Cololo Bueno, muchas cosas para decir Primero que no 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 Primero que no